Este robo de esta familia, presten mucha atención, es un video de los que estamos acostumbrados a ver, lamentablemente, una familia que sale tranquila de su casa y de repente, San... Tremendo. Gastón. No, a ver, el colmo de los colmos, vamos a decir, esto fue el viernes a la noche. ¿Qué había pasado diez minutos antes, sabés? ¿Qué había pasado? Había terminado una reunión de vecinos con la policía de la comisaría Quinta para pedir por seguridad. Una marcha había terminado, hacía diez minutos, y se produjo esto. Increíble, ¿sí? La familia se disponía a viajar en el auto, fíjense que toman los recaudos necesarios, se quedan en la puerta y después avanzan hacia el auto para irse, y de repente los delincuentes en un auto que vemos, ¿sí? Los abordan. Uno piensa, le van a robar el auto para hacer el famoso raíz delictivo, para cambiar el auto, o para venderlo como autopartes en el mercado negro, no. Le robaron pertenencia, dejaron el auto y se fueron en el mismo auto en el que vinieron los oficiales. Sí, pobre la familia, pero el nene me da una pena. Porque le queda, porque eso al nene le queda, le queda muy en la cabeza, le queda cuando se va a dormir, que no sabe qué le podría haber pasado a alguien a su familia. Fíjense. Pero aparte, pará, y andalo más llano, capaz que tenía un celular viejo, no importa si lo llevaron. Pero mirá, 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 mirá un momento. Le cruzan el auto, de una, y lo que dice Marote, se llevan el auto. Uno piensa, se llevan el auto. No, las pertenencias, imagínense, un celular y... El mal momento, porque estaban armados. No, ni hablar, ni hablar. Yo sigo insistiendo en esto que dice el pollo, me quedo con esto de el mal momento para la criatura, porque esa criatura después, frente a cada frenada de un auto adelante, se le va a parar el corazón. ¿Y cada vez que salga de su casa? Exactamente. Tarda unos meses, se te va, porque te acostumbrás, porque así es la vida. Pero no es el chiquito tanto, el chiquito es un momento de impresión tremenda que no se lo va a olvidar. Pero mismo, fíjense, cuando cruza el chiquito, como que hacen todo rápido. Todo rápido, vamos a darle, dale, dale rápido. Es un auto distinto, si viene con los delincuentes, pero nosotros la semana pasada vimos dos o tres robos cometidos en Villa Sarmiento, ahí en Partido Morón, por la banda de los Pirañitas, la banda de los Piraña, al robo Piraña, similar a este, ¿serán los mismos delincuentes? ¿Serán otros? Eso es materia de investigación, obviamente, una vez que los detengan, esperemos que sea pronto, se determinará si son autores de este robo la semana pasada y la anterior. Eso veremos, por ahí los vecinos saben mejor del tema. Como siempre, en el lugar de los hechos está Santi. Santi, querido, buen día. Hola, Pollo, ¿cómo estás? Gusto escucharte nuevamente en el programa. Bueno, estamos en Villa Sarmiento, aquí donde estuvimos la semana pasada, cubriendo también la angustia y la indignación de los vecinos por los constantes casos de inseguridad. Bueno, ahora estamos con esta familia que sufrió este robo, que parece, como decían ustedes recién, ¿no? Se bajan tres armados, se terminan llevando tan solo un celular, pero le dejan a esta familia una angustia y un miedo tremendo, porque, claro, dos chicos había, uno de cinco y uno de diez años, que son los hijos de Pablo y de Alejandra, que habían salido el viernes a las diez de la noche para llevar a la hermana de Pablo hasta la casa y termina sucediendo esto, ¿no? Un susto tremendo, sobre todo para los chicos también. Afortunadamente, si se puede decir afortunadamente, solo se llevan un celular, ¿no? Buen día, Pablo, Alejandra, como están. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Bueno, ¿terminan llevándose solamente un celular? Sí, solo se terminan llevando un celular, porque yo les dejé la llave del auto. Cuando a mí me apuntan, salimos todos del auto, me dicen que me tire del piso. Yo les dije que no me tiraba del piso, que quería sacar a los chicos del auto, que se lo lleven, que les dejé la llave puesta. Me siguen diciendo, tirate al piso, tirate al piso. Le dije que no. Me fui, cuando vi que salieron más o menos los chicos, me fui tirando para atrás porque me seguían apuntando y amenazando con tirarme. Y agarraron, revisaron el auto y se fueron. Pero a mis hijos les apuntaron en la cabeza. No les importaba nada. Claro, porque estaban los dos asentados atrás ya. No, el más chiquito estaba sentado arriba de ella porque recién se había acomodado. Y el más grande estaba atrás. Pero lo sacaron, sacaron a mi hermana de atrás y al más grande. Lo destironearon para afuera. Y bueno, pero les apuntaban. A ella le apuntaron con el nene así en brazos, le apuntaban ahí. Qué desesperación, Alejandra. ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Cuando te apuntan a tu hijo a la cabeza no te puedo describir. La verdad que por más de que busques las palabras no te puedo describir lo que se siente que te apunten a tus hijos a la cabeza. Situaciones de delincuencia en lo personal, siempre hablando desde lo personal. He vivido toda mi vida, pero la verdad que algo como esto es lo peor que me pasó en la vida. Sentir que te amenazan a tus hijos con tal impunidad y no poder hacer nada para defenderlos, no poder hacer nada para sacarles lo que vivieron de la cabeza y el trauma que les dejaron de por vida, eso no lo solucionamos más. ¿Qué te decían? Los chicos estaban, el más grande estaba choqueado, entró, estuvo en silencio prácticamente dos horas, se le caían las lágrimas, inmóvil, sentado. Y lo único que le salía de la boca era, mamá, nos iban a matar. Nos iban a matar, me estaban apuntando a la cabeza. El más chico que yo realmente pensé que no había percibido el momento, al día siguiente empieza con que no quería estar solo en las habitaciones. Yo me voy a una habitación, se traslada conmigo, me voy a otra habitación, mamá, no te vayas, mamá, no quiero estar solo. Y después los chicos mismos me empiezan a contar. O salen a la calle de repente para hacer una compra y miran para todos lados. De hecho, nosotros cuando salimos, salimos por temor, porque con el robo de la semana pasada, con los gritos de la vecina, los chicos quedaron completamente choqueados por una situación que vivimos todos los vecinos de la cuadra. Cuando salimos, salimos porque teníamos miedo de que nos entren. Porque estaba yo sola con los chicos y cada uno sabrá en esta situación que estamos viviendo que te entran a tu casa. Tenés a tus dos hijos y ya no sabes qué hacer, porque ya estás jugado, estás encerrado en tu propia casa y estás con dos criaturas y estás completamente indefenso. Cuando tenés a tus hijos, estás completamente indefenso. Y lo que yo quería hacer, hincapié, que recién les comentaba acá, digamos a ustedes, que quiero recalcar algo muy importante, que me parece muy importante, que la gente haga la denuncia. Si la gente no hace la denuncia a la justicia, no puede tomar cartas en el asunto. Y cuando se hace la denuncia, si pueden, no siempre se puede, porque la realidad es que te dicen, tirate al piso como le dijeron a él, no me mires. Si lo pueden describir, tienen más herramientas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, y esto lo voy a explicar a grandes rasgos, no es lo mismo que una persona la impute en el día de mañana por una tentativa de robo, que lo pueden llegar a sacar y puede quedar escarcelado, que una persona misma sea identificada en una rueda de reconocimiento y que esa misma persona tenga tres delitos anteriores. Entonces, es importante que la gente tome conocimiento de la importancia de hacer la denuncia y que tome cartas en el asunto, porque evidentemente no contamos con la seguridad de la policía porque no tiene los medios. Entonces, si en nuestras manos está, bueno, estamos enojados, estamos realmente enojados, no queremos un muerto, queremos sacar a nuestros hijos tranquilos a la calle y es importante que si tomamos cartas en el asunto que lo hagamos con responsabilidad como ciudadanos. Es algo que siempre resaltamos de acá, dentro de lo posible, alentamos a la denuncia, sabiendo que a veces vas y se te ríen en la cara o te perdés todo un día, pero bueno, es importante. Les quiero agradecer a Pablo y a Alejandra que estén ahí, mucho gusto, el Pollo Álvarez lo saluda y todo el equipo. A ustedes. ¿Sabés que cuando yo veo el video, las imágenes, que de por sí son horribles, son espantosas, pensé en sus hijos, ya salen con recaudos ustedes, ya ustedes salen de la casa como hacemos todo lo que, viste, que cuando querés salir, salís como con un recaudo de vamos rápido, dale, que meterse al auto, ¿esto es así o es una impresión, intuición que tengo yo de mirar el video? No, 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 efectivamente parece que estamos saliendo haciendo un operativo a comando para poder salir de nuestra piupe casa. O sea, los chicos ya saben que tienen que mirar la calle, que cuando ven un auto que frena, que tienen que darnos la mano a nosotros, nosotros siempre le decimos siempre atrás nuestro, y ellos son conscientes de que estas cosas pasan, pero como decía antes, tuvieron un vaso de realidad en cinco segundos, y la verdad es que no pensaban que esto podía ser así, el shock que les generó, por más de que uno les avise, el punto es que ahora que lo vivieron, se sienten indefensos aún con sus propios padres. Tremendo. Ahora, te hago una pregunta, Alejandra, tuviste una claridad tremenda al explicar que había que hacer la denuncia, o sea, te veo con ideas muy claras. Quiero saber si en ese momento crítico tuviste oportunidad de hablar con los delincuentes, de decirles algo, de organizar a tus hijos, ¿cómo fue? La realidad fue que eran tres personas, y tenía la mitad de los delincuentes del lado del auto de mi marido, y otro que me estaba apuntando directamente a la cabeza con mi hijo de cinco años, la cabeza de mi hijo estaba acá, y a mí me estaban apuntando a mi cabeza y a la de mi hijo. Cuando yo escucho que a él empiezan a pedir al celular y que se tira al piso, le hacía señas, por favor, a través del vidrio de que me deje bajar porque tengo un nene, a los gritos que tengo un nene. Bajo del auto y como si fuera poco que me apunta la cabeza, me sigue a través del auto para ver si tengo pertenencias. Lo único que le digo, tengo mi hijo. Le digo, por favor, no tengo nada. Agarrándolo con la mano de un lado, mostrando la mano, mostrando la otra, como si fuese una delincuente yo, mostrándole las manos a los delincuentes para que vean que no tenía nada. Revisaron el auto, los asientos quedaron todos corridos. A mi hijo, el mayor, lo sacaron con una violencia terrible del asiento de atrás. Y a mí me vinieron persiguiendo por el lado de la pared para ver si me estaba llevando algo. A ver, tengo a mis hijos, no me importa. Llévate, así tenga un millón de dólares arriba del auto, llévate el auto con el millón de dólares. Tenía un terror de que si les dábamos todo, que nos maten igual. Alejandra, Pablo, buen día. Esta noticia hace unos años, o incluso hoy en otros países, sería la tapa de un diario. Delincuentes apuntaron a un nene de 5 años para robarle. La verdad, y hoy es una noticia más dentro de un programa de la mañana y capaz que en algunos medios también lo repitan, pero ya estamos como naturalizando esto y como que es normal. Sí, no, esto ya es natural. ¿Qué les robaron? Digo, todo este comando, operativo comando que armaron estos héroes, estos valientes, que le roban a una familia con un chico de 5 años. ¿Qué se llevaron? Mirá, te cuento. Lo único que se llevaron fue un celular que no pasa de 7.000, 8.000 pesos. Nada más. Los hicieron pasar todo este momento por un celular de 7.000, 8.000 pesos. Que lo venden a 2.000, ¿eh? Perdón, porque en el mercado negro es que lo venden a 2.000, 1.500. Si eran 4, 3. Sí, y lo peor de todo es que en el momento vos no sabés si por llevarse ese celular de porquería te van a pegar un tiro. Si le das el celular, si le das la billetera, te van a pegar un tiro, no sabés. Acá los vecinos pusimos cámaras, alarmas, la alarma vecinal. Tenemos alarmas en las casas. Tuvimos que cambiar el portón para que suba y baje rápido por el tema de la entrada del auto. Todo plata nuestra, todo plata nuestra. Fuimos a la policía. La policía nos atendió, la verdad, muy amablemente. Nos explicó que no tienen recursos. O sea, no pueden hacer mucho. Si tenés un barrio de 200 cuadras, aunque lo dividas porque ellos dividieron más o menos en cuatro zonas, no podés estar en todos lados. Acá a la noche, cada 10 minutos suena la sirena de la policía y se escuchan que pasan a los gomasos. Y ese auto donde venían los delincuentes, ¿ustedes lo vieron venir o...? Mirá, acá la calle empieza acá a 200 metros. Nosotros salimos y vimos que doblaba un auto. Pero estaba a 200 metros. Y de repente, cuando ya estábamos en el auto, lo teníamos al lado. Es encima, claro. Sí, claro. Aparte tampoco podés escuchar de todos los autos que pasan, ¿no? No, no, no. Mirá, cuando salimos con los chicos, si te fijás en el video, nosotros miramos, los chicos miran, cruzan corriendo el auto, abrimos, me subo, lo prendo, ellos tratan de metérselo más rápido y salimos. Pero no tuvimos tiempo eso. Ya no nos cuidan ahí. Todo era para llevar a tu hermana a su casa, ¿no? Todo era para llevar a mi hermana a mi casa, acá a 10 cuadras. Y finalmente, ¿qué hicieron después del hecho? Digamos, ¿tu hermana se quedó? ¿La llevaron igual? No, la llevé, la llevé, la llevé. Y bueno, es más, ella tenía, justo agarramos por acá Gaona, acá a dos cuadras, y había dos patrulleros que habían parado en un auto igual, el mismo modelo, pero no era la persona que pararon. Santi, ¿sabes cuánto tardaron en todo esto de robar el celular? 20 segundos. Desde el momento en que llega el auto hasta que se van, 20 segundos tardaron en llevarse lo que tenían. 20 segundos. O sea, ¿sí no dura más que eso? Sí, 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 sí. Tardaron 10 minutos. O sea, 20 segundos en robar y llegar de Villa Sarmiento a Puerto Madero, 10 minutos. Quería preguntar... O sea, así se fueron con el auto. Santi, quería preguntar... Sí. ¿Qué tal? Buen día. Si se puede decir buen día, después del mal momento que vivieron ahí en la zona. Esta banda, esta banda, digo, no sé, mejor dicho, la semana pasada hemos pasado videos de un grupo delictivo que robaba en la zona de Villa Sarmiento con un similar accionar, con otro auto que puede ser robado, pero con un similar accionar. ¿Ustedes creen que puede ser la misma banda o son distintos delincuentes? Para mí es la misma. Para mí es la misma. Las personas tienen la misma ropa. Es más, de hecho, se puede apreciar en los videos, tanto en el que ustedes habían publicado, que ahí fue donde nosotros nos damos cuenta, comparamos también con el nuestro y con lo que nosotros lógicamente vimos, son las mismas personas. Yo, de hecho, en la declaración testimonial, cuando describo a uno de ellos, aviso que hay uno que tiene buzo azul, gorrita celeste con blanco, que era de tez morena, de ojos café, cuando vemos tres videos, en tres videos aparecen estas mismas personas. Mirá, Marote. La banda de los pirañas sigue acechando. Pero no la pueden ubicar. Tal cual. Pero si están los videos... Perdón, están robando, digo, están robando en Villa Sarmiento, ¿no? Porque no están robando en otra localidad, se cruzaron de distrito, de localidad. Están robando en Villa Sarmiento. Van a pedir seguridad. Exactamente. Y diez minutos después, que terminan de pedir seguridad, le roban a esta familia. No, seguro. Lo que pasa es que... Los mismos. Vos pensá que si este celular vale dos mil pesos va a ser bueno en el mercado negro, estas tres personas, de verdad, que si se ponen un ratito a pensar, un ratito a pensar, laburan y consiguen más guita en una changa. De verdad que entre los tres pueden conseguir más guita en una changa y no hacen pasar un mal momento a una familia, no le dejan traumado a un pibe, no le sacan a alguien lo que es de ellos. Realmente el eje está mal, la educación está mal. Es lamentable. Pero, ¿te puedo decir algo? Sí, sí, Pablo, sí. Sí, ¿te puedo decir algo? ¿Sabés cuál es el tema? Esto viene de costumbre de hace años. La gente no trabaja. No estamos fomentando el trabajo ni el esfuerzo para conseguir algo. Ojo, no estoy levantando ninguna bandera política. Estoy diciendo el de ahora, el anterior, el anterior. Ninguno fomenta el trabajo. Ninguno fomenta el trabajo. Lo único que se fomenta es estar en tu casa. Bueno, me pagan un plan, me pagan esto. Pero son todos derechos, pero no obligaciones. No hay obligaciones. No hay obligaciones. Todos derechos, pero no hay obligaciones. Estas en la cárcel tienen derecho, tienen derecho a votar, tienen derecho a tener un teléfono. Pero no tienen ninguna obligación. No, aparte de... Y eso es lo que están fomentando. Sí, hay que fomentar el laburo. Lo que tengo... Hay que fomentar el laburo. Lo que tengo o lo que tiene mi mujer es todo laburando. Y es esfuerzo y se valora más. Bueno, Pablo, muchas gracias. Alejandra también. Y ojalá que los chicos puedan recuperarse en este pésimo momento que vivimos. Muchas gracias a ustedes. Y hoy a la tarde, a las 7, es la marcha en esta cuadra. 7 de la tarde, 7 de la tarde. Pablo y Alejandra, gracias. Gracias, Santi. En un rato volvemos.